¿Qué es responsable tu papá dejándote de estar ahí en el fuego? ¿Qué tono de sexásticos que te has tragado? ¿Has escuchado la chiluda? Todas esas cosas que se convirtieron como en Trending Mark, ¿no? Como la nalgada y como el que chille, las hiciste consciente. Siempre estás con tu carnal y con tu papá. Ajá. ¿Por qué no salieron los tres juntos? ¿O por qué no salió tu hermano? ¿O por qué no salió tu papá? ¿En qué momento empezaste a hacer colaboraciones? ¿Con quién empezaste? Rosalía. Porque es bien sabido que todas tus recetas, en realidad tú no las haces, ¿no? Nada más haces la conducción de entrada, la de salida y alguien más hace la receta. Ahora sí, vámonos a los pinches arrancones, ¿o qué pedo? Venga, pues ya. ¡A huevo! Y sin chingar, ¡ah, que chille! ¡Roma, que enamorante con la escorpión dorada! ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¡Que chille! ¿Quién diría que la vida te ha llevado a estar de garrotero de cocina a con el dios del internet? Pues hemos escalado bien entonces, estamos en buen lugar. ¿Cuándo empezaste a cocinar, güey? Pues empecé de morrito, a los 4 o 5 años, ahí viendo qué onda en el asador, con mi jefe. ¿Por qué? ¿Por tu mamá, por tu papá, por tu abuela? Por mi jefe, realmente, en el asador, carnita asada. Yo nací en Hermosillo, entonces, pues de ahí viene todo. Y luego ya me fue gustando y como que le fui agarrando el rollo, ya con el tiempo. ¿Cuántos años tenías, güey? Como 4 o 5 años. ¡Órale! ¡No mames! ¡Qué responsable de tu papá dejándote de estar ahí en el fuego y con los cuchillos! ¡Qué madones que me metí cortadas también de todo! ¿A ti te late la cocinada o no? ¡Cabrón! ¡No, mames! Yo soy una verga, güey. Yo cuando te veo me das pena, güey. Yo dije, no, ¿eso qué, güey? Eso lo hace un bebé, güey. Yo, mira, especialidades. Cereal con leche. ¡Ok! ¡No mames! ¿Primero la leche o el cereal? ¿Cuál es la regla? Primero el cereal. Ok. Y después vas bañando caprichosamente como tú quieras la leche. Y ya, y que chille, ¿no? ¡Que chille! ¡Que chille! Depende, depende de qué le pongas. Depende de qué pinche cereal le pongas. ¿Tú, por ejemplo, cuál? El tuétano. Es un buen veneno. El tuétano. Tuétano, sí. El tuétano es lo peor que puedes comer. Pinches huesos de perro, cabrón. ¿Qué va a querer comer esa chingadilla? El tuétano, sí, el huesito, la grasita. Tuétanos, sal de grano, pimienta y un rojo de hierbas. Van para adentro. A ver, güey. Si le dieras una cucharada al tuétano, te sale una. ¿De qué? De tuétano. ¿De grasita? Sí. Eh, unas tres te salen. ¡No mames! Depende del tamaño. Tus pisos y tuetanitos han de ser así, güey. Es una mamada eso, güey. El tuétano no cuenta. ¿Ves, güey? Por eso no trasciendes. Por eso no llegas a estar ahí en MasterChef. ¿Ya te han ofrecido? A huevo te han ofrecido esta chingadera. Pues participar, fíjate que no. ¿Y está? Estuve en el MasterChef Junior. Ajá. Como de invitado ahí con los morritos. Sí. Estuvo chingón, pero... Pero nunca de concursante, ni de maestro, digo, de crítico, nada de eso. No, no, no. Pero también me sale el agua natural. ¡Utta madre! Está de buena. Pero así solita, no le pones nada. ¿O sí? Ay, la pongo en un vaso. ¿Tú qué bebida? Pues la cervecita, me gusta mucho. ¿Y eso qué? ¿Eso no se prepara? O así acabas la cebada y empiezas así. Con un clamatito, salsitas negras, limoncito. Esas negras en el tarro, cubito de tomate, salecita, limón, chintepi. Tenemos aquí. ¿Sabes qué? ¿A ti te gusta otro tipo de cocina o no? O sea, fuera de la mexicana. Sí, sí, me gusta la... Pues de comer la española. O sea, me gusta mucho la comida española, la italiana. Y de cocinar, pues la italiana me gusta hacer pastas, mezclarle ahí. La peruana es muy buena, los ceviches. ¿Y te gusta comer así cosas raras o todo así como más tradicional, nada más que sepa chingón? No, cosas raras también. ¿Como qué es lo más raro que te has tragado? Este... ¿Has escuchado de las...? ¿Qué qué? De pinches droganitos de mierda. ¡Que chille! ¡Que chille! ¿Qué es lo más exótico que te has tragado? ¿Has escuchado la chiluda? No, mi miembro. ¿La qué? ¿La chiluda? Pues tiene algo que ver, la chiluda. ¡Ah, Dios, se te ve cara así de trajón! Ajá, ¿cómo es la chiluda? Es una concha. Ah, la verdad. Es de mar. Y es una concha. ¿Una concha de qué? Pues una concha, es un tipo de concha grande. Pero no, es que yo me imagino primero un pan, güey. Ah, no, 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 concha de mar. Así como una aleja. Sí, pero grandota. Ajá. Y se le sale de un lado como un troncho, un chile, pues le dicen la chiluda. Ajá, un chile. ¿Tú le pones un chile? No, no, no. ¿O las almejas tienen chile? Parece, parece. Es como la lengua. Como la lengua, ajá. Ajá. ¿Has probado la lengua? Ajá. ¿Es buena o no? Sí, depende de quién. A ver. Todas esas cosas que se convirtieron como en Trending Mark, ¿no? Como la pinche nalgada y como el que chille. Ajá. ¿Las hiciste consciente o de dónde chingados sacaste ese tipo de cosas, ese tipo de detalles que se convirtieron en... A ver, antes de eso, aquí está. Es eso. ¿Qué pedo, güey? Le dicen la chiluda, pero es una concha y se le sale ahí la carne. No mames, o sea, ¿te tragas esto? Sí, eso lo metes en agua hirviendo, lo sacas, nomás como unos dos minutitos y la cortas y haces un cevichito. Yo pensé que se preparaba en japonés, ¿no? ¿Cómo? Lo del que chille y la nalgadita, pues, fue en pandemia, estábamos encerrados y hacíamos muchas carnitas asadas y todo. Otro pinche producto de la pandemia, vale. Entonces, pues, estaba con mi jefe y como que ya estábamos pensando en hacer algo, pero no sabíamos. Vendíamos vinos, él y yo juntos. Ajá. Y decíamos, ¿qué podemos hacer? Ya no estamos vendiendo, ¿qué hacemos? Y así cocinando, pues, un día dijimos, ah, ¿por qué no te grabas y sales así? Y al principio dije, no, 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 no voy a salir en videos, o sea, las redes no eran lo mío, pues, no les sabía ni nada. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita 20. O sea, ¿a los 17? Tenía 18 en ese entonces. ¿18? Sí. Ajá. Y, pues, ya un día, me acuerdo que estábamos no grabando, nomás cocinando y le doy así una nalgada, una carne nomás por tontear. Ajá. Y me dice, ah, pues, haremos eso en el video. Y le digo, ah, órale, está bien. La nalgadita. Así quedó ya la nalgada. Antes de empezar a grabar. Ajá. Se nos ocurrió. Ajá. Y ese mismo día, cuando eché la carne, salió el quechille también. Va para adentro. Quechille. Entonces ya dijimos, ah, pues, usaremos esas dos. Trabajar. ¿Cuál es el punto aquí? Un poquito de todas, yo creo. No, la verdad, pues, no quisieron salir. ¿Ah, sí? No se animaron. Y nada más te echaron al ruedo. Es que mi hermano le gusta el rollo de la cocinada, pero no cocina mucho. Ajá. O sea, lo único que le encanta cocinar es a mí. Y a mi papá. Pero mi papá, pues, si salía en los videos, mi mamá lo iba a regañar. ¿Por qué? Y se aguantó. Y entonces ya empezaste a hacer todos tus videos. ¿Tenías algún antecedente de que te gustara salir? ¿Eras, este, modelo de pañales cuando eras bebé? ¿O alguna mamá así? No, ningún antecedente, la neta. ¿Así de repente te salió de la nada? Sí, era muy tranquilo, muy acá. ¿Pero nunca tuviste esa inquietud por la pinche famoseada y así? La neta, no. No, nada más así de huevos. O sea, ya cuando empecé dije, ah, esta padre. ¿De cero a cien? De cero a cien. Órale, gü***. ¿Cuántos followers tienes en total? Como quince, pole. ¿Quince millones? Como quince, dieciséis. ¿Tu video más viral cuántos ha tenido? Pues es la lengua, justo. La lengua. Este, tiene como cincuenta y seis millones. Sí, cheguela de goloso. Y estuvo cagado porque cuando tenía la lengua así grabando la intro, me dice mi jefe, oye, tiene una cortadita la lengua, como que se ve rara, o sea, está colgando y se abre. Ajá. Entonces le dije, ah, bueno, pues la voy a apoyar con mi otra mano. ¿Para que se abra más? No, para que se cierre, justo. O sea, de abajo empujarla para que se cierre. Y gracias a eso, este, parecía, pues, otra cosa. ¿En qué momento empezaste a hacer colaboraciones? Más o menos después de un año, yo creo, de haber empezado. Entre seis meses y un año. ¿Con quién empezaste? Rosalía fue la primera que nos habló. Pues, güey, sí te fuiste bien, este humilde, cabrón. Hombre. Vámonos. ¡Hombre! ¡Bien! ¿Qué es lo más laborioso, complicado que has preparado? Así que digas, no, pues, este no me sale. Porque es bien sabido que todas tus recetas, en realidad tú no las haces, ¿no? Nada más haces la conducción de entrada, la de salida, y alguien más hace la receta. ¿Eso es cierto? No, sí las hago. ¡Ah, chingada! Cuando quieras te invito y te preparo, lo que quieras. Eso me dijiste desde que me viste. No, pues ya. Y tienes miedo que te opaque. Lo cerramos ahorita, güey. ¿No te han dicho esa mamada de, no, tú ni preparas, no te hagas pendejo? Sí, me han dicho mil veces, ay, tu jefe es el que lo hace detrás de cámaras, güey, tu hermano. Pero no, güey, yo me rifo todo. Entonces, ¿por qué haces esas pinches tomas tan cerradas, güey? Pues eso es lo que... Eso es lo que pone a duda. Pone el sospechosismo ahí en la mesa. Bueno, pues es porque se ve muy... O sea, el fútporn. Ajá. El fútporn es lo que hace que la gente salive. Entonces, las tomas muy cercanas, como que... Para quien no fue a escuela bilingüe, fútporn, ¿qué significa, cómo sería, este... ¿Qué significaría ese término? Pues la explicación es que salives, que se te antoje. Ah, güey. Lo que estás viendo, que salives, se te antoje y lo quieras morder. Que babes, de alguna forma. Sí, sí. Y entonces, con la Rosalía, ¿cómo fue eso? ¿Rosalía era tu fan? ¿O fue como a través de disqueras o esas pendejadas? Pues fue a través de su disquera. Ajá. Sí, a través de su disquera, como que quisieron experimentar. Ajá. De que, vamos a ver qué pasa si ponemos a Rosalía cocinando con Rode. Y la neta, pues fue un éxito, nos fue muy bien. Entonces, con esa misma disquera, pues hemos ido trabajando con otros artistas. O sea, gracias a esa primera entrada, ya se fue dando otras colaboraciones. Y cuando te llamaron y te ofrecieron esto, ¿te la creías? ¿Dijiste, no, es puro pedo? No, no, al principio sí me cagué la neta, pero dije, no, ¿cómo? Digo, como la disquera que nos habló, pues sí es reconocida, es Sony. Pues yo dije, o sea, no es una broma. Ajá. Pero no me la podía creer, güey. Decía, no manches, Rosalía. ¿Con quién vengo? No, soy cinepa. ¡Ay! ¡Qué chile! No, es Pablito Ruiz, no mames. ¿Has dicho que no hay alguna colaboración? No. ¿No rechazas a nadie? No, no, no. No me gusta rechazar. No me gusta rechazar. O sea, con todo estoy como abierto. Digo, yo estoy agradecido de cualquier colaboración. Pero sí me ha pasado que se cancelan, no se mueven, no podemos, no pueden, algo pasa. ¿Qué estudiaste? Pues estoy estudiando. ¿Estás todavía estudiando? Sí, merca. ¿Mercadotecnia? Mercadotecnia. ¿Pero tomaste clases de chefcito o en él? Pues no, nunca he tomado una clase. Todo ha sido, es que todo ha sido de práctica. ¿Y no existe un troleo de parte de los chefs o de güeyes acá mamones que digan? ¿Me hiciste güeyes y me, 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 me? Pues, en un principio sí. Ajá. En un principio sí había muchos chefs que decían, ay, no, 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 no. Así no se corta la cebolla. Así no se corta, así no se hace esto y no sé qué. Pero últimamente me he llevado muy bien con muchos. Por ejemplo, con el chef Carlos Gaitán me llevo muy bien. es el primer mexicano con comestidad Michelin y hemos colaborado y hecho muchas cosas. ¿Has hecho algo con Ratatouille? ¿Con Ratatouille no? Ah, bueno, sí. ¿Has hecho algo con Peperoni? En Disney me traje acá al Ratatouille. ¿Por qué sigues estudiando mercadotecnia? ¿Qué no sabes el ejemplo de los demás sinfrencers? Una vez que pegan, dejan la carrera a la verga así ya, les vale madre. Se van por la fama, por el sexo y los excesos. Yo sí que voy a acabar la carrera, mínimo. Ah, no, tú no eres ¡En exclusiva! Es el Robert Greene que él no es pendejo como todos los demás. Eso dijo. ¿Y no te están pidiendo autógrafos en la escuela? Eh... ¿O son más de educados? Estoy en línea. Ah, ¿no vas presencial? Ya no, desde este semestre ya no voy. Discúlpame, desde este semestre, pero el pasado sí. El pasado sí. Pues el pasado ya eres famoso. Ya llevo dos años y medio en la carrera, me eché dos años presencial y ahorita ya estoy todo en línea. ¿Y no te pasaba que este... ¿Cómo es la vida de un estudiante famoso? Eh... Pues fíjate que me tocó mucho tiempo de cubrebocas. Entonces yo iba con el cubrebocas y pues gorra y no pasaba nada. Ajá. Y ya las últimas veces pues ya fue sin cubrebocas, pero no, no, que tampoco creas que... No. Ah, un escándalo. Y los maestros así de que fueran más barcos contigo o al contrario, todavía más culeros para que digan ¡Ah, fiches famosos! No, eran más fuertes. Por eso, pero hay veces que justamente eso, la fama les hace que se puten y que te quieran chingar o que te quieran ayudar. ¿Por qué a las dos? Con algunos maestros sí me pasaba que eran más fuertes, o sea... Sí. Que les decía, oye, prof, tengo este viaje, tengo algo. No, pues... ¿Aquí no estás con tus mamadas del ticca hoy? Sí, 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 justo. ¿Y qué tal estuvo con La Roca? Bien, estuvo muy bien, muy bien. ¿Consideras que esa ha sido la más épica de tus colaboraciones? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí es la más épica, sí. ¿Qué te dijo el güey? ¿Está bien flaquito, no? Está bien flaquito, ya es un chaparro. Esto tiene mucha proteína, así que puedes construir el músculo. Puedes ver que tengo... Entonces, no necesitas nada de eso, ¿no? No necesitas nada de eso. No, mire, dos metros, está así. Y cuando llegó a saludarme, yo estaba todo espantado. Ajá, ¿por qué? Y puse así la manota y... Y ya llega y me dice, hey, good to see you, man. Y yo dije, ah, pues es buena onda. Ah, pues chica, tu madre, tú. No le entendí ni, man. No, 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 pero... Pero súper buena onda, o sea, de los más buenas... Con los que he colaborado, de los más buena onda. Me habían dicho los de su equipo, no puede tomar nada, porque hicimos un trago, un drink. Con su pinche tequila, ¿no? Con su tequila, pues decía, no puede tomar, no puede comer, no puede hacer nada. Y yo dije, ah, la bestia, bueno. Este... Y terminándonos el drink, el güey agarró, se lo fondió y luego agarró la botella de tequila y le dio un trago así. No, hombre, súper buena onda. Oye, ¿y te fuiste también a Qatar? Me fui a Qatar, sí. Estuve allá como dos meses. Que te llevaron a explotarte los pendejos estos de TV Azteca, ¿cierto? Pues, no, estuvo pesadito, pero estuvo padre. ¿Ellos te llevaron? Sí, fui con TV Azteca. ¿De dónde salió esa pinche colaboración, güey? O sea, ¿qué chingadas madres tiene que ver un cabrón que hace TikTok y de cocina con...? Con el Mundial. El Mundial de Fútbol. ¿Qué fuiste a hacer allá? Pues a cocinar. ¿Con futbolistas o qué? Pues, no estuve con futbolistas. Bueno, hubo un partido de TV Azteca casi al final del Mundial y ahí estaba, pues, exfutbolista. Estaba el Zague, Luis García. Me dijiste que te cagaron todos, ¿no? No, me quedaron súper bien. Que son insoportables todos esos peines. No, hombre, Luis García me metió un barrión. ¿Dónde está? Me quería alejar. Hijo de la tía. Y yo así por la banda y me meto un patagón y me caigo y todavía en el piso me volvió a entrar. Pelota, adelante. Que chille la parrilla. Bien, el doctor. Ahí haciéndole chillar los tobillos. Tampoco es en una amarilla, ¿verdad? ¿Cómo que en el piso tú otra vez? Sí, sí. Me entró bien marrano. Ajá, ¿qué le dijiste? Buena onda, me iba muy bien con él. Me iba bien con él. Me iba bien con él. ¿Cómo, cómo? ¿Te vas a llevar bien con él si te metí un pinche patadón? Pues es que en el partido se sorprende la tía. Pues ya qué, pendejo. Estoy encabronado y me haces encabronar más. Entonces, cuando te metes el barridón te paras a romperle su madre, me dijiste. No, pues ya me aguanté. Me aguanté. Tienes 20 años, cabrón. Ya hiciste todas estas pendejadas. Apenas estar terminando la carrera. ¿Qué quieres hacer en la vida, güey? O sea, de repente eso sucede que están viviendo algunas generaciones cosas que mucha gente se tarda un chingo de años para lograr, pero que ustedes la están viviendo a lo mejor al revés. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo percibes eso y cómo te gustaría que fuera el resto de tu vida? ¿Qué aspiraciones tienes? Yo estoy muy agradecido con todo esto y aparte que estoy con mi papá, güey. Y la neta me hace mucho el paro y trabajamos juntos. Eso me ha ayudado mucho a mantenerme tranquilo, este... Tu papá hace que te explota. No hacer tonterías. Que te dice, coño, Miqui. El Luisito Rey. De hecho, sí le dicen Luisito Rey. De broma, de broma. Pero pues sí, me ha ayudado mucho eso. Entonces... ¿Por qué dices de broma, de broma? Y se te salió una lágrima. Parpadea tres meses, Robert. Si quieres... Ayuda. Pues lo que queremos hacer a futuro es generar negocios alrededor de esto, proyectos, y que puedan durar a largo plazo. Y yo personalmente la aspiración que tengo es con este proyecto poder hacer algo social. O sea, no sé, una fundación o algún proyecto que ayude a la gente. Específicamente a los niños. Como que los niños siempre me han movido. Entonces, quiero hacer como algún programa que ayude a niños y que les dé oportunidades. Tal vez conectarlos con restaurantes y que se pongan a chambear o... No sé, algo así. Esa es como mi aspiración personal con el proyecto. Y pues ya fuera de eso, pues hacer proyectos y negocios a largo plazo. Este... Tu línea de cuchillos, de manteles, de amandiles. Línea de cuchillos. Vamos a sacar pronto. De tuétanos. Tuétanos también, pero unos bien gordos, ¿no? Como de una cucharada. ¿Un restaurante? Pues también está en la mesa. Ay, sí. Ya que te di la idea, ya dices que sí. ¿Qué ha pasado con esta generación de tiktokers que como los platicamos, pum, pegó justamente por un timing muy cagado. Un timing, sí. Que tiene que ver con la pandemia. Pues estuviste con Domelipa, ¿no? Con el brinche Domelipa, con el Kuno también, que también es producto de esa chingadera. Todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Con los streamers también. Los streamers están con todo también. Eso. Lo de la Kings League está impresionante. Todo producto de la pinche pandemia. ¿Estás de acuerdo que todos ustedes son el cáncer del mundo? ¿Por qué? A ver, dime, dime por qué. ¿Por qué crees que haya pasado eso y este, y dime si esto es como pasajero o crees que ya llegaron para quedarse. A ver, la razón por qué pasó eso justo yo creo que es la pandemia. O sea, de repente todo el mundo se encerró al mismo tiempo y no tenía nada que hacer más que estar en las redes y eso se combinó con que tiktok iba como empezando y para arriba. Entonces, todas esas combinaciones pues hicieron que explotara todo y empezaron a salir muchos, pues, nuevos, sí, influencers y tiktoks. O sea, ¿tú crees que si lo hubieras hecho antes o después no hubieras pegado? Pues sería diferente. Ajá. O sea, antes hubiera sido otra cosa y después otra cosa. O sea, entrarle ahorita ya está más difícil porque está lleno. Hay demasiado, sí. Ah, y contestando a que si crees que es para quedarse o es pasajero, pues yo creo que depende, depende de de cada influencer, de cada proyecto y y de cómo lo hagan, ¿no? Yo creo que si se hacen las cosas bien y vas paso a paso con las cosas bien hechas sin hacer tonterías ni meterte en cosas que no valen la pena, yo creo que sí puede ser a largo plazo. Pero es que, güey, tú me estás diciendo eso de paso a paso, pero se combina con el comentario de hace rato que empezaron al revés. Estamos hablando que güeyes veinteañeros ya en este momento están realizados en muchas cosas que gente tarda muchas décadas en llegar a, ¿no? Sí, sí. ¿Qué soy de un cabrón? Pues tener una estabilidad económica, tener su propia casa, tener su carro, tener bien a su familia. Hay veinteañeros de toda esta generación que ya lo tienen eso. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Me explico? ¿Cómo la ecuación ha sido al revés y entonces ahora van a ser otro tipo de pedos? O sea, ¿cómo igual hasta no valoran el hecho de tener todo lo que tienen ahorita, O sea, eso es a lo que me refiero a los que lo hagan bien van a poder tener un proyecto a largo plazo. Los que se enfoquen en la lana y en gastarla y en comprarse lujos y en, no sé, meterse tal vez en polémicas o en cosas así, pues es que yo siento en lo personal que eso sí es pasajero. La lana también, o sea, yo no estoy en este proyecto por la lana, yo estoy porque me gusta hacerlo, me gusta cocinar, entonces, los que verdaderamente sientan como una pasión por lo que hacen y quieran hacer proyectos que, pues que trasciendan y que impacten a la gente, yo siento que esos van a vivir más a futuro. Los que solo busquen pues la lana o los lujos y así, pues. Ajá, se van a ir a la chingada en poco tiempo, ¿no? Pues listo, cabrón, dame tus redes sociales donde te sigue la gente para, ahora sí que para más recetas. Y pa' que chille. Y pa' que chille. Pues es Robegrin en todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Robegrin. Órale, ahí te vamos a estar chingando y veamos este, cuál es la próxima receta y la próxima colaboración. Venga pues, muchas gracias. Sin boca, cara de mi tipo. gracias por... Nos despedimos con el grito de guerra. ¡Peluche del estuche! ¡Peluche del estuche! ¡Ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!